¿Qué pasa con el barrio de María Julio? ¿Qué pasa con el barrio de María Julio? Es altamente tóxico y por sola inhalación, una de las perras de ella murió por inhalación, nada más. Y aparte el riesgo que puede significar para un humano. Sí, nosotros lo que decimos es que no piensan porque si hubieran niños que andan con los animales o incluso, estaba mi hija acá y tenía una parrita chica que salió para afuera, oleó nada más, no comió nada, no la vieron comer nada y se murió igual. Que si hay un bebé o hay criatura chica que no piensan, que sería complicado, ¿no? Bueno, ustedes lo que llaman es un poco a la conciencia de la gente, ¿no? Digo, ustedes están trabajando para mantener perros de la calle y demás y bueno, el tema es que el envenenamiento no es la solución. No, no, no es la solución para nada. Hay que tratar de sacarlos de la calle y castrar para que no se sigan reproduciendo, que eso es lo que más tenemos que... A lo que más apostamos, ¿no? Vicheros Unidos va a ser castraciones económicas para poder evitar todo eso, que no se reproduzca. En ese sentido, bueno, va a haber una jornada de castración, ¿no? Va a ser en crecer, ¿no? El domingo 18, en crecer de 8.30 a 13.30, es por orden de llegada. Tienen que traer al animal con 8 horas de ayuno y con una mantita porque después de la cirugía están con anestesia, obviamente, y les da frío. Y el costo es de 350 pesos. Bueno, y así que novedad del tema del envenenamiento no hay, digo, no ha habido... Ahora sí nos diga que está quieta la cosa. Está quieta la cosa, no tenemos noticias todavía. Nosotros mandamos cartas a Conahoba, no hemos tenido respuesta todavía. Y bueno, vamos a ver, a ver qué pasa. Otra de las cosas que nos tiraron cachorritas bebé, con el ombligo y todo, tomar conciencia. La gente no tiene ni idea del sacrificio que es alimentar a esas pobres chiquitas. Y cada dos horas hay que darles con un guante, es una tarea re difícil, re difícil. Y además nos preocupa la madre, ¿no? Porque quedó sin sus cachorras, ¿no? Todo el proceso eso que lo tiene que hacer la madre para que la perrita puedan tener todo lo que requiere de la mamá. Eso no lo van a recibir. Nosotros le hacemos un preparado que nos dijo el veterinario, pero no es lo mismo. Y ahí la vamos llevando. Pobre ella es la que está pasando por toda esa situación. Y después hay un montón de situaciones más de perros que tenemos en condiciones bastante complicadas. Tenemos una perra con cáncer, que le estamos haciendo quimioterapia. Ahora tenemos otra perra que no sabemos si la atropellaron o qué, que están en situación de calle esas perras. Y está quebrada y probablemente tengamos que amputarle la patita. Y está quebrada y probablemente tengamos que amputarle la patita.